Estimado colega. Desde la redacción de Selva Mar Noticias, una revista dedicada a la difusión y promoción de la radioafición, nos complace extenderles una cordial invitación para que formen parte de nuestro equipo de colaboradores. Nuestro objetivo es compartir conocimientos, experiencias y novedades que enriquecen a la comunidad de radioaficionados. Como Radio Club, entidad o miembro comprometido con la radioafición, sabemos que tienen valiosas historias, proyectos y eventos que pueden inspirar e interesar a los demás miembros de la comunidad. Por ello, queremos ofrecerles un espacio en nuestras páginas para que difundan sus actividades, logros y todo aquello que deseen compartir con los lectores de Selva Mar Noticias. ¿Cómo pueden participar? Les invitamos a colaborar enviándonos. 1. Artículos o reportajes sobre sus actividades y proyectos recientes. 2. Noticias sobre eventos, concursos o actividades destacadas. 3. Opiniones y ensayos acerca de la radioafición y su evolución. 4. Fotografías o material audiovisual para acompañar sus aportaciones. Estamos convencidos de que su participación será una excelente oportunidad para dar a conocer su trabajo y al mismo tiempo contribuir al fortalecimiento de la comunidad de radioaficionados. Su contenido será publicado en nuestras ediciones digitales, llegando a un público especializado y apasionado por la radio. Para participar, pueden enviarnos sus propuestas a selvamarnoticias.com antes del día 24 de cada mes, para ser publicadas en el siguiente. No duden en contactarnos si tienen preguntas o requieren más información. Les agradecemos de antemano por su tiempo y estamos emocionados de contar con sus contribuciones en futuras ediciones de Selvamarnoticias. Un cordial saludo, Manel Carrasco, EA3IAZ, redactor selvamarnoticias selvamarnoticias arroba gemel punto com barra diagonal barra diagonal https 2 puntos barra barra selvamarnoticias punto com barra.